Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Amigos, muy buenas tardes, están escuchando su programa Conciencia y Salud donde semana a semana aprendemos algo nuevo relacionado a las ciencias nos escuchas en www.sabersinfin.com a través de Corporación Inmanente esta tarde damos la bienvenida a Fernando que nos acompaña en los controles al cual nos damos un saludo nos acompaña también como cada sábado la doctora Mario Garte hola, ¿cómo están? yo soy su amigo Amilcar Chan, el tema de esta semana es la magia del ajedrez para esta charla se encuentra con nosotros Ángel Contreras Obando hola, buenas tardes Aldair García Rojas buenas tardes y Martín García Hernández buenas tardes ellos son ajedrecistas y nos vienen a platicar un poco de su experiencia a través del ajedrez quiero hacer mención que Ángel Contreras ha sido varias veces campeón estatal en la categoría libre Aldair García Rojas ha sido campeón municipal de Puebla representante poblano en las olimpiadas nacionales de ajedrez y actualmente ha sido nombrado el mejor jugador de 15 años en esta disciplina muy bien, vamos a comenzar con este tema un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres, ocho peones 16 piezas en total por cada jugador colocadas en 64 espacios alternados blancos se trata de un juego de estrategia en el que el objetivo es derrocar al rey del oponente no hay lugar al azar en este juego como en otro tipo lo puede haber juego, arte, deporte ¿qué es en sí el ajedrez? ¿qué nos pueden decir? buenas tardes el ajedrez dicen que es arte otros dicen que es ciencia otros dicen que es deporte en realidad el ajedrez yo creo que son las tres voy a explicar por qué el ajedrez a mi juicio son las tres categorías es deporte porque es competitivo por eso es que yo creo que es deporte es ciencia porque se ha escrito más de lo que es el ajedrez que definitivamente todos los deportes juntos y es arte porque se puede crear porque hay mucho campo de espacio para la imaginación por eso es que yo creo que eso es el ajedrez es deporte, es arte y es ciencia muy bien ¿cómo lo ven ustedes? igualmente bueno yo quiero igual que Ángel se reúnen las tres características en el ajedrez y pues yo creo que es el deporte más completo que hay de todos los que tenemos ¿nos podría recordar alguno de ustedes que es la historia del ajedrez? lo más común de este rey persa ah ok bueno pues platico lo que es la historia del ajedrez realmente a ciencia cierta no se sabe de dónde proviene lo que es el ajedrez hay gente que piensa que fueron los árabes que lo transmitieron a España hay otros que piensan que viene a lo mejor como me comentaba a mi maestro Martín García que viene de Persia otros que vienen de Egipto incluso hay antecedentes que probablemente venga de China la historia más propagada en lo que es su invención del ajedrez se traslada a la India hay una historia muy curiosa muy entretenida se le conoce como el nombre de los granos de trigo no sé si quieran que las cuente si claro si claro ah ok miren en esta historia era un rey que estaba en guerra tenía un hijo su hijo que es el príncipe ¿qué pasa? que el príncipe era un gran estratega un gran gran estratega y pudo combatir muy bien contra los oponentes pero en algún momento se dio cuenta que tenía que sacrificarse para porque no le quedó de otra o sea tenía que sacrificarse para que en este caso el reino el reino de su padre pudiera ganar o de otra forma definitivamente se iba a perder más vidas entonces gracias a este sacrificio y gracias a toda la estrategia y táctica que él logró hacer fue el que consiguió ganar pero el rey no lo vio así a pesar de que se ganó la guerra el rey definitivamente empezó a caer en depresión él estaba ya mal con la vida él simplemente no quería vivir estaba todo apático entonces pasó mucho tiempo y el reino empezó a decaer poco a poco entonces uno de sus consejeros que se llama Sisa que se supone que fue el que inventó la guerra se lo mostró y le gustó tanto al rey le gustó tanto lo que es este juego que quedó curado como por arte de magia entonces el rey lo quiso recompensar a Sisa es más hubo una situación muy interesante un como parteaguas dentro de todo esto ¿qué pasó? que en algún momento donde el rey estaba jugando una partida se dio cuenta que tenía que sacrificar lo que era la dama la dama y parte también de su ejército para poder ganar la partida entonces se dio cuenta que el príncipe simbolizaba lo que es la dama entonces al hacer ese sacrificio pudo ganar la partida y ahí es donde pudo comprender la esencia del sacrificio de su hijo y que era preferible que su hijo se hubiera sacrificado a que definitivamente todo su reino decayera y gracias a eso fue que el rey quedó curado pero pasa algo como todos siempre pensamos que estamos aprendiendo y más cuando uno tiene un cargo muy importante como en este caso lo que es el rey entonces empezó a ser un poquito soberbio y eso se fue dando cuenta a Sisa entonces ahora en lugar de estar apático y todo eso como que se empezó a comportar muy soberbio entonces Sisa le quiso dar una lección de humildad y es algo muy curioso que también tiene que ver con el simbolismo de la pieza del rey y de los representantes la lección de humildad que le dio es interesante y la cuento es la siguiente en algún momento lo que es el rey al ser de alta soberbio entonces le dijo toma el premio que tú quieras o sea mi rey no está muy bien tiene joyas tiene todo te doy lo que tú quieras Sisa y entonces Sisa le dijo bueno ok vamos a ver esto quiero un grano de trigo para la primera casilla dos granos para la segunda recuerden que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas entonces ¿qué pasa? que fue doblando lo que es la cantidad cuatro granos de trigo para la tercera casilla ocho granos de trigo para la cuarta y hasta ahí se quedó y entonces el rey me pareció una petición muy insulsa le dijo ¿cómo es posible que me pides granos de trigo cuando te estoy ofreciendo títulos oro tierra palacios o sea pídeme algo que valga la pena pero precisamente Sisa que era un gran consejero del rey le quiso dar la lección de humildad y le dijo no yo quiero granos de trigo entonces pues el rey terminó accediendo pero hasta eso de mala gana porque pensó que nada más iba a ser unos cuantos kilos de trigo y ya con eso y cuando hicieron la cuenta los matemáticos respecto a lo que es todo todo todos los granos de trigo que tenía que pagar es increíble es una cantidad inverosímil pero si tan siquiera por ejemplo nos podemos analizar que se va doblando lo que es la cantidad o sea 1, 2, 4, 8, 16, 32 entonces ¿qué significa? que por ejemplo en la casilla número 32 irían más de 2 mil millones de granos de trigo entonces por tanto en la casilla 33 serían 4 mil millones de granos de trigo en la casilla 34 8 mil millones y así se va duplicando entonces cuando llegaron a la casilla 64 se dieron cuenta que ni sembrando unos 200 años y dedicándose exclusivamente o sea todas las personas de la tierra dedicándose exclusivamente a sembrarnos de trigo ni así le podría pagar lo que supuestamente su mil de petición se le había dado entonces esa fue una gran prueba de humildad que fue para el rey claro y la confusión que llegó a crear un grano dos granos el doble investigamos un poquito y ya bueno la cifra que nos da son 18 trillones 446 mil 744 millones 73 mil 709 millones 551 mil 615 granos ok creo que no lo perdí esa pregunta era ligeramente sencillo no 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 pues es que es un gran matemático también y como dice una gran lección de humildad para el rey hay algo curioso respecto a lo que es el rey por ejemplo hay una frase muy interesante que es la siguiente dice que el rey se instala junto con todas las demás piezas o sea una vez que luchan junto con el ejército contrario regresan a estas piezas a la misma caja recuerde la caja de madera donde se pone el ajedrez así de siempre eso es el rey el rey se da cuenta que por si solo no va a seguir adelante necesita fuerza de la vida de sus súbditos y así como ves esta anécdota de estos granos veíamos bueno mucha gente no le llama la atención porque no lo conoce asociamos que el ajedrez es para personas extremadamente hábiles en matemáticas gente que día y noche está haciendo cálculos debemos considerar que comienza con un juego y claro se va creando la estrategia la táctica se van aprendiendo y se van cometiendo menos errores las posibilidades que estábamos revisando son muchísimas mencionamos y busqué este dato es un juego donde no hay lugar a la rutina ya que es casi imposible repetir jugadas tras una jugada inicial de blancas y negras hay 400 posibilidades de ataque al segundo movimiento hay 72 mil después del tercer movimiento ya estamos hablando de 9 millones de posibilidades se requiere una mente analítica calculadora a la hora de jugarlo ¿realmente es tan complicado como aparenta ser? no es tan complicado uno aproximadamente podría tardarse unas dos horas para enseñarle a alguien no es tanto o sea el aprender el movimiento de las piezas es relativamente simple pero el aprender ya lo que son las tácticas y las estrategias definitivamente es lo complicado y esto es cuestión de práctica Aldair ¿desde qué edad puedes hacer eso? desde los 6 años ¿qué tiempo dedicas a la práctica al entrenamiento de managetis? pues ahorita con varios varias cosas que he tenido en la escuela no le he dedicado mucho pero cuando tengo tiempo normalmente con mi entrenador le dedicamos lo que serán unas 2 horas más aparte de lo que yo hago en mi casa que serían en total como unas 4 horas en total diarias diarias ok y este ¿usted no es eso desde qué edad juega? desde los 13 años aprendí en la secundaria ¿qué tiempo le dedica también? pues nos estamos dedicando por el momento exclusivamente a esto aproximadamente unas 7 horas diarias 7 horas diarias sí requiere mucha disciplina bastante bastante porque los computadores están al mismo nivel están sobre lo mismo no hay que estar creando estrategia ¿hay libros? ¿ustedes van ingeniando las ciudades? ¿tienen que repetir las dudas de los grandes maestros? ¿qué pasa? bueno el ajedrez sí es cierto que influye mucho lo que es la memoria pero más que nada lo que me gusta del juego del ajedrez es que es creatividad tal como les comentaba hace ratito los programas llegan a calcular muchísimo más de 2 millones de jugadas por segundo ¿eso qué significa? que si fuera nada más pura memoria o puro cálculo efectivamente no tendríamos comparación con los programas pero aún así se les puede derrotar y el motivo está en que los programas no piensan mientras que nosotros sí estamos considerando y planificando ideas estratégicas ideas a largo plazo precisamente es eso ¿y esto influye en su vida diaria? ¿les ayuda a no sé a la inteligencia en cuanto al desarrollo de su de sus actividades obviamente? bueno a mí en lo particular pues ya no se puede decir si me ayuda o no me ayuda porque nos dedicamos a ello pero para eso estamos con los alumnos y definitivamente yo siento que a ellos sí les ayuda decían que la persona que juega ajedrez es inteligente no necesariamente y no quiere decir que se le vaya a enseñar a alguien que es o definitivamente no es inteligente simplemente se le enseña a alguien y se vuelve inteligente que es la gran cuestión o sea claro que a lo mejor en ciertas áreas por ejemplo podría faltarle pero definitivamente es un complemento es un complemento como parte de dentro de los hemisferios definitivamente sí involucra mucho lo que son en los procesos de pensamiento si te ayuda bastante laboralmente tú te vas dando cuenta poco a poco cuando tomas una rutina de estudiar ajedrez aunque sea poquito te vas dando cuenta dentro de tu ambiente laboral como los problemas los vas viendo con más facilidad ¿un comentario? sí nada más recargar que ahorita ya se ha visto que existe la plasticidad neuronal la ajedrez principalmente influye en esa antes se creía que las neuronas pues se morían y que conforme se iban muriendo ya nos iban regenerando ahorita con lo de la plasticidad neuronal pues no existen como dice el doctor nuevas conexiones para poder desarrollar más el pensamiento cognitivo bueno vamos a seguir hablando de este apasionante tema pero antes vamos a un corte pues lo esperamos corporación corporación inmanente corporación inmanente presencia internacional en medios y 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